Este libro que se llama Jaime Garzón, Lea pa' que hablemos número uno, es el primero de una colección que va a haber, si Dios quiere, de cuatro libros. Jaime cuando quería ofenderlo a uno le decía, Lea pa' que hablemos, como para que uno argumentara mucho más eso que estaba diciendo. Con él discutir tenía de verdad uno que estar bien dateado, bien documentado. Ahora se dice dateado, en esa época no había internet tanto. Él no alcanzó a toda esta era porque cómo hubiera sido. Y en este lo que hicimos fue recoger pues un poco lo que él decía, cómo se construye su pensamiento crítico, cómo se hace ese pensamiento crítico, cómo desde el colegio él lo construye. El segundo tendrá que ver desde la Universidad Nacional, desde la construcción de ese grupo de pensamiento, de intelectuales que se llamaba Rotundo Vagabundo o La Gran Familia. Que son grupos que hubo en ese momento donde criticaban, donde charlaban, donde leían, donde estudiaban. El tercero tiene que ver con el ámbito político, entonces todos esos políticos que tuvieron que ver con él. Y el cuarto tendrá que ver con los medios de comunicación. Hoy estaban invitados cordialmente ustedes y todos los que nos oigan, es entrada libre y nos vean al lanzamiento de mi libro Jaime Garzón. Lea para que hablemos número uno en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, en el Auditorio Camilo Torres. Allá los espero.